Parientes de Óscar Villasís y Cati Velasco en Santo Domingo de Los Áchilas preparan los actos fúnebres para despedir a la pareja secuestrada, cuyos restos llegarán este viernes a la provincia. Allá viajó Bessi Granja, quien hizo el siguiente informe. Los funerales de Óscar Efraín Villasís Gómez y Cati Vanesa Velasco Pinargote se realizarán de forma individual en casa de ambas familias. Es el deseo de las madres de la pareja, que se desapareció el pasado 12 de abril y fue secuestrada por un grupo narco delictivo en la frontera con Colombia. En casa del joven de 25 años, alistan todo para el acto fúnebre. Mientras tanto evocan recuerdos de su infancia. Íbamos a la misma escuela, pasábamos ratos jugando. Él era bien alegre, era de las personas que llegó a un punto en que él ya no quiso estudiar, quería trabajar, ganar su dinero. ¿Cuáles eran los sueños de tu hermano? Me dijo que algún día él quería salir por la tele. Algún día voy a ser famoso, me decía. Óscar laboraba como pintor en construcciones y era comerciante. Nació en Orellana el menor de los varones de esta familia. Mientras en casa de Katy, su padre, José Velasco, afirma que viajará mañana a Quito para el arribo del cadáver de su hija. ¿Usted quiere ser también uno de los primeros que reciba a su hija? Como siempre, si ella venía para acá, salía muy madrugada, yo la venía a dejar el terminal, así que cuando ella iba, si iba tarde, yo la iba a esperar. No sé qué más me queda. Y tengo que estar ahí, es mi deber. Cuenta que durante 16 años vivió con la joven en Guayaquil, donde se graduó del colegio hace pocos meses. Los restos de Óscar Villasís y Katy Velasco serán sepultados este domingo, aquí, en el Cementerio General de la Ciudad. En ese sitio, se han destinado dos nichos en lugares separados, para el entierro de los cuerpos. Así lo confirma la gobernadora de Santo Domingo, Mary Verduga. Hubiésemos querido que sean juntos, pero la familia decidió que sean por separado, por eso en un lado, en una ala, está el 410, que será para Óscar, y en la otra estará el 51, que será para Katy. De esta forma, familiares, amigos y autoridades de la provincia, se preparan para darle el último adiós a la joven pareja. ¡Gracias!